...y preservando el turismo en los próximos años. Me da mucho gusto que estén aquí, pedirles por favor, agradecerles y pedirles por favor que hagan llegar el mensaje por medio de sus videos, sus notas, sus periódicos, sus canales de YouTube, sus comentarios, a todo donde ustedes llegan, para decirle a las personas que los miran y los escuchan que del 22 al 25 de noviembre Pachuca será el epicentro del folclor, de la cultura y de los pueblos mágicos. En el país hay 177 y todos los convocamos para que vinieran a mostrar precisamente esa belleza por lo cual nos hizo acreedores a que fueran un pueblo mágico. Nos han confirmado 173 a los estados que se han disculpado. Son algunos pueblos mágicos de Chiapas y uno de Durango. Sí vienen, pero no vienen todos. Y vienen de manera virtual. Le prestamos toda la ayuda a nuestro amigo Santos Islas para que Guerrero no dejara de asistir. Están reconstruyéndose, pero aún así nos visitan inclusive cocineras y cocineros tradicionales. Es momento de mostrar el músculo turístico de organización y de infraestructura a todo México y el escenario del Tienguis de los Pueblos Mágicos, el quinto, es muy buena oportunidad. Estamos en el centro del país y estaremos muy pendientes de las llegadas por el AIFA y también por el aeropuerto de la Ciudad de México. Es un buen ejercicio para saber cuántos y de dónde llegan y con qué frecuencia van a tomar nuestro aeropuerto AIFA y bueno, que ellos sepan que en dos horas ya pueden estar, dos horas, dos horas y media ya pueden estar en las instalaciones de su estando. Será un Tienguis diferente y con innovaciones. Una de ellas era que convocamos a médicos tradicionales a lo largo de todas las giras que hemos hecho en el estado de Hidalgo y también a los eventos que nos invitan los diferentes estados. Nos damos cuenta que la riqueza de los médicos tradicionales, ancestrales, los de botánica, los herbolarios, las parteras, ocupan un lugar cada vez más significativo. Y es por eso que el equipo de la Secretaría de Turismo, a quien agradezco, porque es todos trabajando para el mismo sentido y el mismo objetivo y eso me da muchísimo gusto sin descuidar porque el mundo no se detiene y tenemos todas nuestras actividades para cumplir nuestras metas y aún con este trabajo titánico del Tienguis, bueno, seguimos alcanzando nuestras metas porque en la Secretaría de Turismo las tenemos semanales y mensuales. El Tienguis de Pueblos Mágicos es el quinto y será una buena oportunidad para que las personas puedan venir a conocer nuestros nueve Pueblos Mágicos y por supuesto los 177 porque estarán presentes todos a lo largo de stands. El recinto, las instalaciones de la feria, lo organizamos de la siguiente manera, la nave A y la nave B, donde por lo regular se ponen los comercios en la feria, estarán distribuidos los 177 Pueblos Mágicos de orden alfabético. También habrá uno institucional, uno inclusivo. Saben que es de gran importancia para el gobernador del Estado siempre hacer visible lo que no había estado visible. Y viene un stand inclusivo, hay diferentes actividades. Habrá, estará cubierta actividades académicas, exposiciones, masterclass, presentaciones de libros, conferencias, diálogos, casos de éxito. Todo está en la página de internet del Tienguis y también en las redes sociales y el programa que se va a estar distribuyendo. Pero tratamos de usar cada vez menos papel y más digital para hacer esta migración a que las personas se acostumbren a poderlo checar, pero siempre hay de manera impresa, de manera fija, esta información. La visita de los 177, su presencia, su color, su sabor. En lo que tenemos designado en las instalaciones de la feria, agradezco y saludo a Marco Aranzábal. Gracias. Aquí estamos el equipo del gobernador. En esta parte que ustedes están viendo, somos parte del equipo de los eventos y seguramente serán muchas las ocasiones en las que nos podremos ver y encontrar operadora de eventos, comunicación, secretaría de turismo. Porque tenemos un plan para estos siguientes meses de poner muchísimo en valor a nuestras instalaciones de la feria. El arquitecto Marco Aranzábal, el director de la operadora, tiene muchos planes y proyectos. Comunicación siempre nos respalda y dicho sea de paso y aprovechando, tendremos muchos eventos para precisamente darle vida y somos un equipo. Hemos estado trabajando durante muchos meses de manera muy ardua para que Marco esté checando los detalles de la operadora de eventos. El maestro Lalo Iturbe traerá un despliegue de comunicación muy importante porque precisamente, y ustedes lo saben y de ello trabajan, todo comunica, todo es un mensaje. Así es que el mensaje que enviemos en esta organización y despliegue de fuerza, de infraestructura, de imagen y de poderío turístico en la organización como cuna de los pueblos mágicos es muy importante para el Estado de Hidalgo. Continúo comentándoles, aunque también si así lo desearan pudiéramos hacer un opening para que ustedes miraran. Sin embargo, la fiesta comienza el 22. Se inaugura el 21 en este mismo lugar a las 7 de la noche. 21 de noviembre, 7 de la noche, en el Gota de Plata, están convocadas 1.800 personas, que es lo que le cae al recinto, para que puedan, junto con el gobernador del Estado y el secretario de Turismo Federal, dar la formal inauguración y después poder convivir un rato en este pisar lleno de luz y estar en algunas pantallas proyectando videos, ya que muchos llegan el 21, ya que las puertas se abren el 22 a las 10 de la mañana. El programa lo tendrán debidamente digital en sus chats de comunicación. El día 22, cuando las personas lleguen al recinto en el cual nosotros estaremos esperándolos con los brazos abiertos y también habrá un corte de listón simbólico ahí en las instalaciones de la feria a las 11 de la mañana, podrán las personas mirar el stand, la nave 1 y la nave 2, con los 177 pueblos mágicos. Un espacio que dedicamos a los médicos tradicionales, también hay parteras y todo lo que somos, lo que les comentaba yo, que hemos descubierto en cada rincón al que vamos a Hidalgo y lo compartimos. Convocamos y vienen de ocho diferentes estados para compartir su medicina, su herbolaria, y abrir los cuatro rumbos, hacer ceremonias prehispánicas. Sigue siendo nuestra resistencia cultural, los médicos de medicina tradicional, herbolaria, de los diferentes puntos. Con nosotros nos acompañará a Casochitlán, las temazcaleras. Tienen que estar ahí para que huela a copal, para que les puedan hacer una limpia con romero y con todas estas plantas ancestrales curativas. También tendremos en el área de lo que conocemos como teatro del pueblo, al fondo un escenario y en los costados las cocineras y cocineros tradicionales de los treinta y dos estados. Invitamos a los treinta y dos, muchos de ellos nos acompañan, así es que es el escenario ideal para comer salutes, panuchos, tamales oaxaqueños, enchiladas potosinas. Toda la cocina de la República Mexicana estará representada en ese pabellón de cocineras y cocineros tradicionales. Por supuesto, en el centro habrá mesas y sillas de descanso y al fondo les platicaba del escenario. Es el momento ideal para que, probando la gastronomía de todo México, puedan estar escuchando la tambora de Zacatecas, mirando a los viejitos de Morelia, presentando estas ceremonias mayas de Yucatán. A propósito de Yucatán, de Mérida, por ejemplo, es una de las delegaciones que trae ciento veinte personas. El despliegue en recursos, el despliegue en recurso humano, es enorme y por eso les decía que la importancia de este tianguis, quinto tianguis de pueblos mágicos, para el país es como el refresh de estas actividades a las cuales nos dedicamos el sector turismo. Ayer platicaba con el subsecretario de turismo y me decía Liz, ya estamos súper listos para irnos los ciento veinte. Traen música, traen tradición, traen cocineras tradicionales, traen médico tradicional. Mérida estará presente de una manera fuerte, intensa, pero así les podría describir a cada uno de los estados que están muy entusiasmados porque les es fácil llegar a Hidalgo, les gusta, saben que los tratamos bien, pero además el gran compromiso es que somos la cuna de los pueblos mágicos. En aquel dos mil veintiuno, Huasca se levanta como primer pueblo mágico de México y es un programa que pretende o está en camino de internacionalizarse. Torruco Márquez que a consideración propia es el mejor secretario de turismo de la historia moderna, maestro de muchos de nosotros, guía, hotelero, luchador en el sector, lo ha hecho de manera maravillosa y estará acompañándonos en la inauguración, en el corte de listón, en el desayuno con secretarios y secretarias de turismo el día veintitrés en Pueblilla. Queremos mostrarle a los visitantes que Hidalgo está preparado para eventos de esta magnitud. La presidenta de la Asociación de Hoteles nos reporta ya lleno total en la capital del estado y entonces lo estamos ofreciendo Tula, Tulancingo, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Huasca, tan solo Huasca tiene cinco mil trescientas camas noche y está muy cercano y todo el mundo quiere conocer a Huasca. Quizá nosotros porque estamos aquí pero es una expectación por conocer nuestros nueve pueblos mágicos que por cierto todos están confirmados, están entusiasmados, hubiéramos querido tener más espacios y más días porque se dio el fenómeno de oiga yo quiero estar, quisieran estar todos y cada uno de los hoteles, todos y cada uno de los artesanos y precisamente habrá un pabellón artesanal que abrió la Secretaría de Bienestar porque ustedes saben que está bajo sus reglas y se abrieron pocos y digo pocos porque las llamadas a la Secretaría de Turismo son muchísimas y seguramente habrá cien, ciento veinte artesanos en ese pabellón para compartir las artesanías propias de Hidalgo aparte de todas las artesanías que traen los ciento treinta y cinco. El stand de tres por seis que ocupan los Pueblos Mágicos muestra información artesanía y color y también algo muy importante que quisiera que ustedes estuvieran pendientes claros pero además darle secuencia es que el tianguis de Pueblos Mágicos tiene una finalidad por supuesto la derrama económica que trae consigo un evento nacional de esta magnitud se llenan todos los hoteles la gente come duerme y viene a conocer sobre todo los turisteros o turistólogos que siempre están ávidos de conocer nuevas experiencias pero sobre todo la negociación el networking y el intercambio de compradores y vendedores abrirlo no solamente para profesionales en turismo porque muchos de los tianguis cuatro anteriores la intención era juntar a los vendedores con los compradores y en esta oportunidad nosotros lo abrimos a nivel general por supuesto para los profesionales en turismo pero también si hay un estudiante de gastronomía un estudiante de turismo una persona en en la localidad de Acayuca Acatlán Huejutla y quiere venir lo puede hacer sin ningún costo el gobernador del estado Julio Menchaca cuando lo planeábamos los primeros meses dijo Liz hay que abrirlo no solo para profesionales que toda la gente venga a mirar los stands de los en ese momento 135 ahora 177 pueblos mágicos así es que la invitación es general todas las personas pueden venir a gozar las jornadas académicas las jornadas artísticas y culturales y por supuesto la presencia de los 177 pueblos mágicos a probar la gastronomía de todo México y a venir a convivir con los médicos tradicionales de la república por supuesto las instalaciones de la feria estarán abiertas de 10 de la mañana a 6 de la tarde para que las personas puedan venir con el interés de conocer sabemos del gran trabajo que hizo el arquitecto Marco Aranzabal al ampliar los pasillos las calles las entradas de la propia feria y que será un tianguis diferente porque habrá diferentes escenarios la música estará en el teatro del pueblo junto con la comida y las cocineras tradicionales los fogones estarán prendidos y habrá música al fondo y también en otras de las velarias y seguramente se darán las manifestaciones artísticas en cualquiera de los pasillos y en cualquier manera de manera fortuita porque esa es la intención abrir los brazos y que sepan que Hidalgo existe de manera de manera fuerte concisa pero sobre todo que cada vez las distancias se acortan más en avión y que ya estamos preparados que hemos evolucionado que el Hidalgo del 2023 es diferente al Hidalgo que conocieron en aquel primer tianguis de Pueblos Mágicos que hemos crecido y que estamos preparados para hacer una potencia turística en medida de los diferentes eventos que llevamos a cabo y también que estamos preparados para congresos y convenciones con nuestros diferentes recintos algo muy importante que quiero resaltar es que se hizo especial atención en recibir agentes de viajes el anterior el cuarto tianguis fue en Oaxaca y fuimos a recibir la estafeta por supuesto estuvimos cuatro días allá y me daba yo cuenta como operadora turística que había muy poco flujo de agencias de viajes y en ese momento supe que Hidalgo tenía que hacerlo diferente en Oaxaca las negociaciones estaban como en corto y ahí empezamos a preparar el tianguis de este veintidós al veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés por lo cual pusimos mayor atención y convocamos a lo largo del año para traer noventa agencias de viajes de todo el país de costa a costa de frontera a frontera el estado tuvo a bien invitarlas ya que son medio mayoristas y mayoristas el estado tuvo a bien invitarlas y las trajimos en avión y las hospedamos para que conozcan los nueve pueblos mágicos y también el resto de los pueblos pudieran tener la oportunidad de cerrar negociaciones esas noventa agencias estarán los tres días cerrando negocios en networking en esta sala de negociación que es lo que ocupó un restaurante a la entrada del recinto ferial y de manera diaria estarán saliendo tres autobuses al estado de México y a la ciudad de México nos pusimos de acuerdo con la asociación mexicana de agencias de viaje la filial Hidalgo un trabajo que reconocer para poder invitar eres agencia de viaje estás dada de alta tienes registro nacional de turistas tienes RFC muy bien te invitamos a venir de manera gratuita vamos a ir por ti y te vamos a regresar para que vengas al tianguis a conocer toda la todo el espectro y toda la oferta turística así es que tres autobuses de manera diaria estarán saliendo a diferentes puntos del estado de México y y de la ciudad de México para traer tan solo Bojorquez trae cincuenta agencias son tres autobuses serán noventa agencias mínimo diario por cuatro días en general se lo estaba dando por separado pero si juntamos las noventa más las que vamos a estar trayendo nosotros queremos superar las trescientas agencias y llegar a las cuatrocientas traídas de la mano porque ese será el mejor éxito todo el sector turismo habla mucho después en sus estados de la organización de los eventos y sobre todo de los resultados y nosotros queremos que digan que Hidalgo tuvo una organización sobre todo privilegiada y con respuesta en la cerrada de negocios esa es la importancia del tianguis esa es la médula cerrar negocios de los que venden con los que compran así es que entre muchas otras sorpresas que se innovaron en este tianguis como somos la cuna de la charrería siempre que vamos fuera nos dicen los charros la cuna las escaramuzas así es que no podíamos quedar atrás y habrá diferentes actividades en este congreso charro de pueblos mágicos a las dos de la tarde y a las cuatro habrá a las dos a las cuatro y a las seis en diferentes horarios el lienzo charro estará vestido de fiesta con coladero con escaramuzas con este congreso charro de la asociación pachuqueña por supuesto sin ningún costo será unos grandes días de alegría y les decía la intención es mostrar el músculo turístico que tiene hidalgo hay muchos otros datos que compartir con ustedes la afluencia seguramente estará preguntada por ustedes así es que tendremos destinados todos estos espacios y también quiero dar la voz a mis compañeros pero era de mi especial atención decirles que nos declaramos listos ya desde hace varios días con el tianguis ya que lo hemos preparado desde enero por favor comuníquenle a la gente que este quinto tianguis de pueblos mágicos es gratuito no tiene ningún costo puede venir cualquier persona a disfrutar de este quinto tianguis de pueblos mágicos maestro muchas gracias secretaria Elizabeth Quintanar Gómez secretaria de turismo del gobierno del estado de hidalgo y le pido por favor al subsecretario salvador navarrete zorrilla subsecretario de vinculación promoción e innovación en sector que nos dirija su mensaje muchas gracias muchas gracias señor coordinador pues primeramente agradecer a todos los medios de comunicación el acudir a esta convocatoria porque sin lugar a dudas ustedes son parte fundamental para el éxito de muchos proyectos y mucho más que este que realmente le hace mucha falta al estado de hidalgo quiero nada más puntualizar ya la secretaria finalmente hizo todo un balance general de lo que va a ser efectivamente estamos muy listos yo simplemente quiero hacer énfasis en la parte de que por qué es el tianguis el tianguis turístico el tianguis de pueblos mágicos es esencialmente tiene como objetivo la venta y compra de productos ese es su objetivo principal de productos turísticos en el cual pues bueno vienen compradores vendedores estamos hablando de compradores todas las operadoras y agencias de viajes y las vendedoras en este caso el producto los pueblos mágicos es por eso la efervescencia que hemos causado a nivel nacional sobre todo porque ahora hemos confirmado de hecho hoy por la mañana hemos estuve con con el presidente nacional de las agencias de viajes y ya tenemos confirmadas más de 430 agencias de viajes esto en verdad es muy importante para el estado de Hidalgo y se suma a la estrategia del señor del gobernador de vender el estado de Hidalgo porque necesitamos ser potencia turística y con este tipo de estrategias lo vamos a lograr porque vamos a tener a compradores natos a compradores que están ávidos de nuevos productos y Hidalgo sin duda los va lo tiene tiene todos esos productos que necesita el agente de viajes y en verdad esa ahora se lleva por medio como bien decía la secretaria las 90 agencias de viajes van a tener citas de negocios con todos los demás participantes con todos los pueblos mágicos hasta el día de ayer tenemos más de 1200 citas de negocios ya establecidas rompemos igual récord obviamente lo que nos sucedió en el tianguis pasado en nuestra hermana estado de Oaxaca estamos también este rompiendo obviamente en el registro que tenemos de citas queremos llegar a un margen mucho mayor y rompiendo también toda la parte de números que vamos iniciando como metas y seguramente las vamos a romper eso es lo que yo quería sumar a todo lo que ya la secretaria ha comentado y si también hacer énfasis al primer torneo nacional charro de pueblos mágicos porque vendrán a charrear iniciaremos el jueves con una gran escaramuza por la tarde ya están inscritos nueve equipos en el cual pues bueno vendrán a charrear varios equipos de otros municipios pero que son pueblo mágico entonces eso lo hace atractivo y como siempre pues siempre poniendo el pues tratando de ser los innovadores así como fuimos el primer pueblo mágico de México ahora tenemos ya el primer torneo nacional charro de pueblos mágicos y sin lugar a dudas se va a empezar a repetir en las otras ediciones que se hagan pues eso quería yo nada más puntualizar y pues bueno también nos declaramos listos para recibir a todos los visitantes porque no nada más son profesionales a todos los visitantes que pueden disfrutar de todos los productos turísticos de mano como nosotros los operadores decimos demostrador a que vengan a ver que tiene tequila a ver que tiene mucho el oro que tienen otros tipos de pueblos mágicos a que vengan a comprar directamente esos productos y obviamente disfrutar de toda su gastronomía que viene y todos los eventos culturales tenemos más de 70 eventos culturales vienen bandas de Zacatecas viene la polca de Chihuahua bueno viene muchísimo en verdad como bien decía la secretaria como Yucatán vienen delegaciones de más de 100 de 80 120 en el cual están ávidos de poder mostrar su cultura y sobre todo sobre todo vender su destino que ese es el objetivo principal del tianguis de pueblos mágicos de México muchas gracias secretario le pediría a Marco Antonio Aranzábal Juárez director de la operadora nos complemente la información acerca del recinto de la feria muy buenos días a todos ustedes gracias por acompañarnos agradecer a los medios de comunicación que estén aquí que son parte fundamental del éxito de este tianguis que tenemos en puerta a mí me gustaría enfatizar que es un tianguis abierto para todas las personas como hidalguenses debemos estar muy orgullosos de ser los anfitriones de esta quinta edición y en algún momento recordar que todas las personas que nos van a visitar de diferentes partes de la república seremos la cara y los anfitriones del estado no solamente estando dentro del recinto sino estando fuera en la ciudad invitamos a todos los hidalguenses a todos nuestros hermanos de municipios cercanos o no tan cercanos a que visiten es la gran fiesta de hidalguo todos somos anfitriones es un trabajo de diversas secretarías secretaría de bienestar secretaría de seguridad pública secretaría de cultura secretaría de turismo donde todos hemos preparado este gran festejo para ser anfitriones invitamos a toda la ciudadanía a que nos visite estamos con las puertas abiertas tenemos un recinto del que debemos estar muy orgullosos que es patrimonio de las y los hidalguenses nada más sumarnos a este trabajo a este gran trabajo que encabeza la secretaria condenar como secretaria de turismo y que debemos estar muy orgullosos ciertamente de ser los anfitriones de la república de esta quinta edición muchas gracias muchas gracias marco y le voy a pedir a italia almeida paredes directora de la oficina de defensa del consumidor en la zona metropolitana de pachuca antes profeco nos dé su mensaje seguimos siendo profeco lo que cambió es el nombre de odeco ahora antes era delegación ahora somos oficina de defensa del consumidor pues tenemos mucho trabajo es un honor para mí estar el día de hoy convocada por la secretaria de turismo muchísimas gracias Luis por esta oportunidad ¿por qué? porque ya lo dijo el subsecretario cuando se trata de relaciones comerciales y prestación de servicios tenemos que hacer una revisión para que efectivamente todos los consumidores y los asistentes a este tianguis turístico tengan claro que las ofertas y promociones y los precios van a estar exhibidos y se van a respetar en su totalidad y con esta afluencia que se espera de visitantes a nuestro bellísimo estado de Hidalgo también tenemos que estar cerciorándonos de que se cumpla todo lo que se promete ¿verdad? entonces para eso estamos y también les quiero comentar que en próximos días vamos a tener la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo del estado de Hidalgo donde aparte de las revisiones se van a dar capacitaciones a todos los prestadores de servicios turísticos y les vamos a decir qué es lo que necesitan para poder cumplir con lo que marca la Ley Federal de Protección al Consumidor muchísimas gracias muchas gracias y antes de entrar a las preguntas y respuestas yo les quiero mandar un mensaje a nuestros compañeros de los medios de comunicación tanto locales como los más de 500 asistentes que vamos a tener de medios nacionales internacionales y de otros estados hemos preparado un programa de actividades para que podamos tener la interacción entre distintos medios disciplinas y bueno la intención es que podamos tener convivencia y que pueda existir un intercambio de opiniones y de experiencias entre periodistas de diferentes lugares de los estados de México del mundo y que a través de estas actividades pues todos nos enriquezcamos les pido por favor que pues demostremos todo lo que tenemos como hidalguenses enseñemos nuestros manteles largos y bueno que seamos los grandes anfitriones que siempre han distinguido al estado de Hidalgo son tres disciplinas las que vamos a tener los medios formales broadcasting que es Televisa Tevez Teca medios estructurados ahí le agradezco mucho a Enrique Avilés el titular de comunicación de la Secretaría de Turismo quien ha dispuesto pues toda esta logística e invitaciones para que nosotros podamos integrar una gran agenda de medios tenemos también agenda internacional de medios europeos medios americanos y bueno también la presencia de medios digitales invito a los influencers hidalguenses y aquellos que hasta el momento no se hayan convocado a que participen a que se acerquen a través de la Secretaría de Turismo o la Coordinación General de Comunicación Gubernamental para que todos tengamos un espacio y todos seamos parte de esta gran fiesta y lo mismo para los medios de comunicación ya existentes saben que las puertas de la coordinación siempre estarán disponibles y estaremos en el mejor ánimo hay actividades hay recorridos hay una cena de convivencia hay muchas cosas buenas que nos está facilitando la Secretaría de Turismo y le quiero agradecer mucho a Elizabeth Quintana que nos ha dado siempre nuestro lugar como medios de comunicación y nuestro respeto a nuestra labor informativa arranquemos con Alberto Quintana la crónica de hoy si buenas tardes tengo tres preguntas para la Secretaría la primera ¿cuántas personas o cuántos visitantes considera usted que van a estar durante este evento? una estimación en derrama económica y también si tienen invitados de algunos otros países yo espero superar en todo que la rompamos que Hidalgo la rompa en este quinto tianguis de pueblos mágicos han sido un año de preparación de instancia federal y de instancia estatal y también municipal porque hemos involucrado a a la capital del estado ya que es la sede a mí me gustaría superar la cifra de ochenta mil visitantes al principio estaba manejando cincuenta sesenta pero tengo puede oscilar porque aumentamos un día más el tianguis siempre era de tres días y el último día ya se estaban yendo entonces yo espero superar setenta mil visitantes llegar a ochenta mil y va a ser un conteo como ustedes lo saben nos gustaría muchísimo que nos ayudaran a linkear el registro porque eso es importantísimo vamos a tener este tianguis amigos estudiantes de la carrera de turismo y gastronomía que nos estarán apoyando de diferentes maneras los embajadores turísticos para que alguien le diga donde queda a donde me dirijo y ellos pueden estar debidamente identificados en todo el recinto pero que sobre todo a la hora de la entrada las personas si ya hicieron su registro pudieron haber impreso su gafet porque se dio así la dinámica con un número con un orden impreso su gafet y traerlo en cualquiera de sus guardadocumentos pero también al llegar una persona de Sinaloa de Sonora de Durango de las Bajas California puede llegar a las taquillas de la feria dar su número y en ese momento le dan su porta gafet su gafet impreso con su listón conmemorativo tendremos este dos mil de esos el resto los imprimirán primer paso segundo paso entran por la puerta que estará señalizada y mediante una aplicación de teléfono que todos los jóvenes tienen que nos estarán apoyando entrará para contarle y decirle a ustedes cuántos vinieron la data es muy importante sabremos si eran hombres mujeres su edad su lugar de origen y si venían acompañando acompañados con los niños y también cuál era el motivo principal de llegar acá si la negociación estudiantes o artesanos expositores o compradores yo espero superar ochenta mil la derrama económica también este esperamos que pudiera ser afluencia estimada más de ochenta mil personas con una ocupación hotelera en beneficio del sector de la zona metropolitana superando el ochenta por ciento y queremos que haya más de cuarenta y cuatro millones de pesos en ese derrama será mucho más saben que soy conservadora con las cifras pero si tan solo hiciéramos como bien me lo decía una de mis compañeras en la mañana esta cuenta de la derrama indirecta también sería enorme y esa es una de las ventajas de ser sedes de eventos le voy a preguntar específicamente y se los voy a compartir cuánto gastó por ejemplo Mérida en su delegación de ciento veinte en venir nosotros le proporcionamos todas las facilidades pero esa sería indirecta y si cada una de las delegaciones pudiera ser una media la derrama económica del quinto tianguis de pueblos méxicos es enorme amén de lo que se genere en este lugar porque ya muchos están convocando y pidiendo hacer recorridos contratar a guías comer en los restaurantes de destino de los diferentes lugares y bueno no dejar de mencionar por supuesto que hemos sido sede de que este tianguis ha tenido sede en Barcelona ha tenido sede en Los Ángeles y como previo es decir el reto es grande tiene que ser el mejor mejor que el de Barcelona mejor que el de Los Ángeles y mejor que el de los cuatro anteriores ediciones ¿por qué? porque Hidalgo será potencia y porque además tenemos con qué los números que pudiera compartir con ustedes Alberto el B2B en el que les hablaba en la mesa de negocios 45 meses de negocios 90 personas 2 personas por mesa van a tener la acreditación para que ustedes pasen que me gustaría mucho que hicieran ese ejercicio a comprobar lo que les estamos diciendo pero sobre todo a entrevistar a la gente qué es lo que están haciendo porque las instalaciones de la feria la operadora de eventos ha dispuesto todo y comunicación ha dispuesto todo para que sea este el resultado mejor 25 médicos tradicionales 442 artesanos 100 de los que invitó CEDESO y 342 nacionales todas las delegaciones vienen con con artesanos puedo compartir mucho más datos pero quizá está dentro de sus preguntas la otra era derrama los internacionales país invitado España pero en esta oportunidad vienen cuatro periodistas que tienen influencia en periódicos redes sociales y canales porque queremos que sepan al igual que esta extraordinaria campaña que se hizo en París queremos que sepan y que coloquen en el mapa nunca eso sí puedo asegurarlo porque vivo aquí me dedico al turismo desde hace 23 años nunca se había colocado a Hidalgo como se colocó en la campaña que hicimos en París y en esta oportunidad traemos a cuatro periodistas que ojalá y ustedes quisieran pasearlos y convivir con ellos cuatro periodistas españoles para que regresen y publiquen en sus periódicos lo que está pasando aquí este algunos de los datos de los periodistas que es el país invitado España pero para que comunique porque está bien que estén en un set y ya esté la bandera española y se haga paella pero el impacto verdadero creemos en la Secretaría de Turismo que es que se regrese Miguel Ángel Almodóvar que es colaborador de Destinos de Medios como el diario este madrileño como Telemadrid como el canal de cocina como el programa radiofónico Madrid Directo como la otra de Madrid que escribe en la revista este Destinos que vaya y ponga en la web lo que está viendo en Hidalgo Lucía Martín que es una periodista especializada en gastronomía y turismo de excelencia Hernando Reyes que es periodista especializado en viaje Javier García Blanco que es periodista y fotógrafo freelance que lleva 25 años escribiendo sobre viajes arte, historia y temas culturales que publica en medios de comunicación como El País como Destinos como la revista Hola ellos son los que traímos y no nos vienen a hacer el favor de escribir nosotros los invitamos los trajimos y los vamos a llevar a diferentes lugares para que escriban acerca de Hidalgo y es como se hace en la segunda etapa de promoción internacional pero desde aquí no siempre hay que viajar sino también hay que traerlos es decir no siempre tengo que ir yo al destino España a platicarles de Hidalgo que mejor que vengan cuatro periodistas que tengan una entrevista con los artesanos los médicos los pueblos mágicos pero lo compartimos con todo el país así es que país invitado a España para que difunda que está haciendo Hidalgo en este momento Muchas gracias la siguiente pregunta es de Norberto Orduño de Canal 10 Televisión Muchas gracias buenos días a todos preguntarle a la Secretaria de Turismo con todas estas actividades que nos comenta este análisis previo que se realizó de las anteriores ediciones de Tianguis de Pueblos Mágicos este trabajo importante que nos comentan ha desarrollado toda la estructura del gobierno del estado pudiéramos tener la certeza de que esta va a ser la mejor edición en la historia de Pueblos Mágicos y una pregunta más hay la coordinación con todas las secretarías como se ha hecho anteriormente por ejemplo con la Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Salud para poder brindar toda la atención a los visitantes que vamos a tener no solo de nuestro país sino también del ámbito internacional esas serían mis preguntas muchas gracias gracias Norberto muchísimas gracias es un gran compromiso ya que por ejemplo vienen operadores turísticos de República Dominicana de Colombia de Perú hemos echado un mano de los que pueden viajar y tienen las visas y efectivamente el gobernador instruyó hemos tenido varias reuniones maratónicas igual que como hicimos con la feria el trabajo interinstitucional se da de manera muy fácil convocamos y vienen los de toma de decisión y sirva para comunicarles y agradecerles por ustedes que la Secretaría de Comunicación Gubernamental está con nosotros las corporaciones de seguridad pública y procuraduría los institutos las comisiones la Secretaría de Bienestar la Secretaría de Seguridad Pública la Secretaría de Salud la Secretaría de Movilidad todos están en la mesa para poder decir que pudieran necesitar para que saliera mejor el evento es un evento inclusivo el licenciado Alfonso estará presente dentro del pabellón federal el pabellón de la cita de negocios estará muy atendido por los medios de comunicación y bueno aquí propio en la mesa está al hacer negociaciones nuestra amiga Italia de Profeco pero en realidad estamos involucrados todo el gobierno del estado es por eso que me da pena a veces mencionar uno porque todo el gobierno esta Cruz Roja está las personas la Procuraduría todas las secretarías pero sobre todo este croquis que tenemos en donde estarán las ambulancias las entradas las salidas protección civil con el gas con los fogones todos están haciendo su labor y lo cual agradezco pero obedeciendo esta mecánica y esta dinámica para que todo salga bien seguimos a la orden Jessica Manilla de la silla rota Hidalgo gracias buenos días pues preguntarle cómo se encuentra actualmente la ocupación hotelera y la inversión para este evento en su quinta edición y bueno también sobre el torneo nacional los equipos que participan de donde vienen son también nacionales o únicamente locales muchas gracias gracias la ocupación hotelera nos reportaban en Pachuca capital ya está al 100 inclusive ya se superó es lo que nos dijo Roxana yo estoy pensando que si hay otro evento porque los turisteros todavía algunos de ellos me están escribiendo que van a hacer sus reservaciones y Pachuca ya está al 100 estamos invitándolos para poderlos sembrar en los diferentes hoteles están accediendo ya que está cerca el Real Huasca el Chico Tula Tulancingo los estamos invitando para que sea la derrama en todos los municipios al momento tan solo en el registro de los compradores ya superamos 400 agencias de viajes y operadoras turísticas es decir ellos que son los principales por su propia actividad ya están inscritos con sus hoteles reservados por más de tres noches algunos llegan el 21 porque la actividad comienza a las 10 de la mañana claro ahorita el subsecretario les va a poder comentar este muchos detalles de todos los que ellos traen porque nos están hablando directamente y el Tenguis Nacional de Pueblos Mágicos es una inversión no es un gasto se tiene pensado ya se sabía que se tiene que realizar porque ustedes recordarán que por mandato constitucional el Estado de Hidalgo fue bienal quisiéramos proponer y lo voy a hacer a quien salga ganador hombre o mujer que el Estado de Hidalgo siga siendo la sede bienal pero por lo pronto ya inclusive tenemos grabado el nombre de donde será la siguiente el siguiente tianguis pasaremos la estafeta es parte de las actividades que se tienen es sorpresa pero nosotros ya lo sabemos ya que tenemos que entregarla con nombre como cuando se entrega la copa del ganador de fútbol pues bueno ya lo tenemos grabado la derrama económica y el bienestar que alcanza a todo el Estado es inmensa a comparación de lo que se invierte la requisición está señalada como 631 diagonal 2023 la licitación fue pública nacional con un número E A 91 30 0 3 3 9 8 9 N 3 9 9 2023 el monto adjudicado que la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado invirtió para poder realizar este evento son 10 millones 481 mil 992 pesos el proveedor adjudicado es Manuel Montiel Ramos y este proceso de licitación pública nacional contempla el servicio integral que consiste en el evento de inauguración aquí en el Gota de Plata no nos cobra el Gota de Plata es más nos hizo el exento de pago pero si gastamos en compartir con las personas daremos sodas aguas pastes chalupas montaremos unas periqueras unas sillas por supuesto tendremos algarabía y color aquí porque es el rostro con eso con eso se abre el montaje del pabellón de pueblos mágicos los stands el escenario cultural la sala de prensa el registro de participantes y expositores el pabellón de citas de negocios y el pabellón gastronómica y área de cocinas tradicionales esta partida presupuestal se encuentra centralizada en la oficial mayor del poder ejecutivo del estado de Hidalgo solicito a Jenny González del canal 6 su intervención buenas tardes mi pregunta es para la secretaria Liz nos comentaba que ya la ocupación de hoteles aquí en Pachuca ya está al 100% estos pueblos mágicos que van a presentarse en el tianguis en el caso de que los turistas quieran moverse para allá porque supongo que habrá muchísimos turistas que quieran quedarse en estos pueblos mágicos están preparados para recibir esta cantidad de turistas y mi segunda pregunta es cómo se va a llevar a cabo esta logística en cuanto a la inclusión gracias yo diría que más que preparados están ávidos están bien atentos todos los presidentes municipal los que están organizados con comité de pueblos mágicos e inclusive los prestadores de servicios mi teléfono es público ya lo tenían mucho antes y entonces recibió una cantidad enorme de llamadas diciendo que por favor hagamos salidas específicas que también están preparados y que quieren por supuesto compartir ¿saben? el turismo es un negocio por supuesto pero lo que la gente quiere los prestadores de servicios turísticos quieren es que la gente los conozca los disfruta se deleite están orgullosos los de Peña del Aire están orgullosos los de Casochitlán están orgullosos los de Mestitlán una ventaja del Estado de Hidalgo es que nos encontramos ubicados en el centro del país y hay un mapa de calor que también podremos compartir cuando ustedes así lo decidan en donde está el movimiento por ejemplo Tlaxcala Puebla Querétaro Ciudad de México Estado de México se mueven mucho en este mapa de calor que tenemos de los que se han inscrito y me gusta muchísimo y sin duda alguna como bien decía Norberto y lo decimos nosotros será la mejor edición de Tianguis de Pueblos Mágicos la de este Estado de Hidalgo porque después de pandemia se adelantó 25 años lo digital y este mapa de calor me permite ir siguiendo de donde se han inscrito y ustedes saben que en estos lugares se privilegia la transportación en auto propio en menos de 3 horas es decir lo que queda a 3 horas del Estado de Hidalgo se mueven en auto propio y caben 5 o 7 o 9 o 14 o 19 por las diferentes camionetas entonces el mapa de calor nos arroja que se están moviendo en sus autos y esa será la movilización por supuesto habrá quien se acerque a los módulos para contratar autos operadoras y automóviles propios pero está previsto y esperemos que así sea yo quisiera aumentar un poquito este comentario nosotros en la operación en la organización que llevamos este año se nombraron un enlace por cada Estado se le pidió a los secretarios que así lo hicieran entonces nosotros preparamos una carpeta en el cual estaba integrada entre muchas cosas la oferta hotelera que teníamos en el Estado e incluimos claro está porque sabíamos que esto se iba a desbordar incluimos todos los servicios que contábamos con que contábamos todos los municipios cercanos Tulalcingo atopan no nada más los pueblos mágicos Tulalcingo atopan obviamente Medidas de la Reforma incluso Villa del Zontepec que ya tiene también hospedaje Zapotlán que ya tiene también hospedaje y todo lo de la montaña toda esta información ya la tienen los enlaces de los de las de todos los estados de todas las secretarias de turismo por lo que pues bueno esta información ya se está manejando y sin lugar a dudas y nos lo han compartido que muchos estados quieren vivir pues la experiencia de estar en el tianguis quedándose en un pueblo mágico entonces también ahí tendremos números importantes en los demás municipios y contestando hace ratito una pregunta de los estados ya confirmados para el torneo para el primer torneo nacional está Hidalgo obviamente Tlaxcala Puebla Estado de México Michoacán y Jalisco y esta feria de escaramuzos será noviembre veintidós a las dieciocho horas el coladero abierto noviembre veintitrés dieciocho horas el torneo charro noviembre veinticuatro veinticinco a las catorce y a las dieciocho horas por supuesto en el lienzo charro cuna de la charrería no se pierdan las escaramuzas van a estar estuviendo en la ciudad continuemos con la serie de preguntas Dulce Castillo de la opinión del altiplano hola que tal buenas tardes mi pregunta es ¿cuántas personas van a participar del estado de Hidalgo aquí en el torneo charro cuántas escaramuzas y si va a haber algún premio a este torneo el premio va a ser el deleite de las personas y la asociación pachuqueña de charros a cargo de Jaime Monroy es quien nos apoyó en la realización por supuesto todos los charros como ustedes saben toca unos días entre semana y también están pensando en dar un premio económico a a los ganadores al primero segundo y tercero para hacerlo atractivo más que económico simbólico pero siempre como que es importante porque bueno el mundo charro es también esta parte de simbolismo y que bueno que se les haga el reconocimiento y Jaime estaba mencionando eso para nosotros lo más importante es presumir el deporte nacional Claudia Martínez del Sol de Hidalgo si nos hace favor hola muy buenas tardes a todos secretaria no sé si ella tenga cuáles son y de qué estados son los pueblos que estarán de manera física que no estarán presentes aquí en el tianguis y que van a abordar en la reunión de secretarios que van a tener secretarios estatales un tema en específico si ya lo tienen por ejemplo pues lograron que se autorice un recurso para este programa porque pues en este momento no se tiene como tal y cuántos cuartos habitación tienen los municipios en Pachuca y en los municipios aledaños para dar hospedaje a los visitantes muchas gracias gracias Clau Huasca tiene más cuartos noche que Pachuca y tiene cinco mil trescientos por ejemplo Pachuca tiene dos mil trescientos creo que nos iríamos en ese rango con los dos más significativos y de ahí continúa Real del Monte Tulancingo Tula y hacia abajo pero nuestro parámetro sería cinco mil trescientos cuartos noche que hay en Huasca dos mil trescientos que tiene Pachuca que ahí pueden ver una dimensión y por supuesto todo lo que se genera en el resto en la asamblea CETUR será la cincuenta y tres asamblea CETUR vienen la mayoría de mis compañeros secretarios y nuestra agenda es interna no no tocamos temas de presupuesto aunque todos las veces que nos reunimos solicitamos por supuesto intervención federal y creo que inclusive es tema de mesa de café que la Secretaría de Turismo Federal en este momento no tiene recurso porque absolutamente todo se fue al programa más importante que en este momento se está llevando a cabo en el mundo entero que es el Tren Maya no hay ningún proyecto en el mundo de movilidad en este momento como el del Tren Maya y seguramente ustedes que están inmersos en la noticia lo saben uno de los puntos que se va a llevar a cabo que vamos a tocar en nuestra asamblea precisamente es eso porque está a punto de inaugurar y muchos levantamos la mano porque mientras el gobernador me da la oportunidad de estar al frente de la Secretaría de Turismo todos los días trabajamos todos pero yo liderando la Secretaría de Turismo para traer más y mejor turismo al estado de Hidalgo y estoy sentándome con Quintana Roo para poder enlazar Tulum su aeropuerto de Tulum con el aeropuerto Aifa y ya que tuvieron playa y ya que tuvieron mar son dos cosas diferentes y eso se lo tenemos que dejar claro a los turistas y en el mundo del turismo es eso le tenemos que decir a los turistas de fuera de México que una cosa es mar y otra cosa es playa ya lo tuvieron ahora vienen o pueden venir al centro del país con cultura tradición y arquitectura colonial y todo lo que tenemos eso es uno de los temas importantes que vamos a tocar en la asamblea otros tantos como cerramos el año otros tantos el tocapuertas del siguiente año otro punto es la reunión con la Secretaría de las Relaciones Exteriores para ver cómo van a seguir funcionando las embajadas como enlace que han sido muy reiterativo el secretario Torruco y son temas diría yo de trabajo diario y de talacha y de internacionalización sin embargo a nivel local siempre los diputados están poniendo en la mesa el probable presupuesto para los pueblos mágicos y también lo hacen a nivel federal nosotros en realidad lo que generamos es el trabajo no sería yo lo pongo en la mesa también pero no sería yo atrevida al solicitar o exigir un presupuesto porque mi función y mi atribución es generar el turismo de la manera en lo que lo estamos haciendo como Estado y si en las legislaciones deciden una vez más tener presupuesto para los pueblos mágicos pues sería fantástico porque se va directamente a ese lugar específico que son en nuestro caso nueve pueblos mágicos y le voy a pedir a Gaby que me diga cuáles son los municipios que no vienen Gaby solamente no vienen donde no vienen donde de Durango de hecho ahorita el corte secretario no se está respondiendo le pueden pasar el micro a Gaby por fin ahí ya te lo llevan mire de Coahuila no viene el municipio de Guerrero y de Chiapas no viene Copal Copalaná de Michoacán Sinzun Sinzunzán Sinzunzán y Paracho Paracho ajá Paracho este y Tecamacámbaro ellos no vienen Clau si viene el estado si están presentes de manera digital pero muchas veces esos movilizarse para esos pueblitos esos pueblos mágicos es difícil porque fácil hay que invertirle les voy a decir cuánto se cuánto invierte cuánto se invierte por mover la comparsa de San Agustín Mezquititlán 28 mil pesos por venir la comparsa entre transporte banda y pues un box a veces son 22 28 mil se imaginan lo que invierte cada pueblo mágico por eso queremos tratarlos como reyes y brindarles todas las facilidades porque hacen un gran esfuerzo cada pueblo mágico en venir y ya el gobernador del estado o el presidente municipal dice oh ya fue tal y ya fue tal pues bueno por ejemplo Chiapas si viene pero no vienen todos y ya tienen los nombres adelante Miguel Olvera de la guitarra amistosa hola que tal muy buenas tardes gracias por la invitación licenciada a todo su equipo de trabajo medios de comunicación un saludo respetuosamente pues es alegre cerrar este semestre con todas las actividades que ya se realizaron como fue la excelencia charra la feria este pachuca el arte con orgullo ahorita cerrada con brachas de oro con este gran evento el tianguis turístico es en galanar al estado de hidalgo